Estados Unidos enviará ayuda por valor de más de mil millones de dólares al año a Jordania en virtud de un acuerdo firmado este miércoles por el secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson y el ministro jordano de Relaciones Exteriores. Isabel Cuervo tiene el informe. Luego de sostener reuniones en Egipto, Turquía, Kuwait y Líbano, el secretario de Estado Rex Tillerson arriba a Jordania. La crisis en Siria y la reconstrucción de Irak han sido parte de su agenda. En la ciudad de Amman, Tillerson se ha comprometido a proporcionar a Jordania al menos 750 millones de dólares al año en apoyo económico y 350 millones en ayuda militar. El nuevo paquete de ayuda nos permitirá llevar a cabo programas de reforma económica y también satisfacer nuestras necesidades de desarrollo y defensa. Estados Unidos ha proporcionado también más de mil millones en ayuda humanitaria para los refugiados sirios en Jordania. El reino jordano alberga alrededor de 650 mil sirios que han huido de su país devastado por la guerra desde marzo de 2011, así como a otros 700 mil que ingresaron a Jordania antes del conflicto. Este memorando de entendimiento es una señal para el resto del mundo de que la asociación entre Estados Unidos y Jordania nunca ha sido más fuerte. Jordania es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense en el mundo. Su economía ha sido golpeada por los conflictos de sus vecinos Irak y Siria. Por otra parte, el secretario de Estado también afirmó que Estados Unidos tiene un plan de paz bastante avanzado en Medio Oriente que se ha venido desarrollando durante varios meses. El presidente Trump sigue comprometido con el avance del proceso de paz en el Medio Oriente. La decisión tomada sobre Jerusalén se refería a nuestro reconocimiento de Jerusalén y dónde elegimos colocar nuestra embajada. También afirmó que la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel no impide ni excluye una eventual solución del conflicto entre israelíes y palestinos. Isabel Cuervo, Martín Noticias.